¡Suscríbete al canal! La magia de crear, en este caso literaria, tiene la magia también de interpretar, ¿no? Entonces, por supuesto, en esta composición musical está la interpretación que yo he dado del libro, la emoción musical que tanto yo como mi compañero Félix Amador, que es el autor de los textos, hemos entendido y desde ahí un proceso arduo para intentar crear, intentar que la gente que venga y conozca el libro no se sienta defraudado y sienta esa misma emoción que siento con las páginas del libro de Noa. El espectáculo contará con una orquesta sinfónica y estará protagonizado por Adrián Salcedo y Talía del Val. Sacar todo de una novela, un bestseller además, que tiene tanta carga religiosa, cultural, social, hay que estar a la altura, ¿no? Encima el personaje es como una mujer muy diferente para esa época. Hacer todo esto de libro a teatro musical y encima formar parte de la creación y poner tu grano de arena en lo que va a quedar para la posteridad, pues es muy especial y diferente y es un reto y un privilegio. Bueno, para mi carrera es un salto enorme porque es el protagonista de una obra que está ahora mismo creándose nueva, es original, nadie la ha visto, nadie sabe que existe y es un gran reto, musicalmente hablando, interpretativamente hablando y estoy emocionadísimo, no te puedes ni imaginar las ganas que tengo de empezar ya a investigar con el personaje. El musical será presentado a finales de este año en versión sinfónica en Madrid y Sevilla. Puedes ver más vídeos de El Médico en nuestro canal de YouTube. El Médico en nuestro canal de YouTube.